El corneo que nos sigue diciendo el universo maravilloso en este mes del infinito, pues que tienes todo el apoyo de los ángeles, arcángeles y coros celestiales, tienes una fuerza maravillosa para esta quincena. Eres un ser tan extraordinariamente trabajador, maduro, consciente, eres muy linda, tienes una personalidad increíble, pero ante todo tienes una fuerza, una fuerza para llevar en esta vida terrenal la organización en general económica de casa, de mundo, de relaciones sociales. Eres el ser más lindo, más linda que existe, tan maravilloso que eres. Vamos en esta quincena, vamos a olvidarnos un poquito del pasado porque andas por ahí pensando lo que no debes de tu pasado y debes de confiar. Vamos a pensar en el hoy, vamos a confiar en ti mismo y en estos cambios que este mes nos está dando. Vamos a salir de esos pensamientos a veces que tienes de confort, porque esa confianza que tú tienes, dices, bueno, pues voy a no hacer ciertas actividades. Y yo te digo que nunca debes de estar pasivo, pasiva, por esa entereza que tú tienes, por esa fuerza que tú tienes, por ese ser maravilloso que empuja, que da, que madura, que es fuerte y que siempre sigue adelante. Pues en esta quincena, si es verdad, porque todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales están contigo con la fuerza maravillosa de la sanación, con la fuerza maravillosa para que tú sigas feliz, para que tú estés dejando un poquito esos pensamientos, porque por ahí te veo un poquito preocupadito, preocupadita, pero yo sé que tú inmediatamente, al salir de tu casa e ir a trabajar, inmediatamente te transformas para ser esa guerrera, ese guerrero del mundo. Pues si vas a estar feliz, vas a estar sana, vas a estar correcta, vas a estar correcto, siempre aunado, pegado, con esas oraciones maravillosas, que al despertar yo te diría que lo hagas. Jala esa luz del universo divino, jala esa luz de Dios, diciendo en este momento, yo pido y exijo la luz del Espíritu Santo, la luz universal, que venga a mí y que me bañe físico, mental, espiritualmente para emprender mi día. Y son palabras mágicas de mucha fuerza y son para ti. Esta fuerza maravillosa la tienes en esta protección del templo, que muchas veces necesitamos esa paz, esa tranquilidad espiritual para seguir adelante. Los ángeles no te abandonan, puesto que la tirada desde el inicio están contigo. Y aquí en esta carta tan fuerte te dicen que sí es verdad. Te protegen, te cuidan, te acompañan, te aconsejan, están contigo en el trabajo, están contigo en cada respirar. Al bajar tú las escaleras de este templo de oración, te dan el equilibrio perfecto del yin y del yang. Porque pues a ti, la verdad, tú eres una persona muy equilibrada. Va a suceder detalles en el cual te están dando esta fuerza. Esta carta es fuerticisísima para mí, porque si tú con esos pensamientos que traes y esas dudas que traes y eso que andas pensando, pues te van a regalar al guerrero número uno, en donde a ti te van a dar la fuerza con tu boca para que te defiendas, que sí lo sabes hacer y te vas a defender. Pero siempre cuando tú encuentres una situación para discutir, para pelear, para hablar, para coordinar, para hacerlo, siempre pide la presencia de tu ángel de la guarda, tu ángel personal. Y verás que cada vez te vas a hacer más fuerte cuando tengas una discusión, un trabajo, algo que tengas que hacer. Te están mandando a este guerrero contra los enemigos que te acechan. ¿Cuáles son esos enemigos? Pues el diario vivir. Y tú vas a tener la fuerza con tu boca, con tu manera de ser y de pensar para seguir adelante, siempre acompañado con tus excelentes pensamientos de madurez, porque eres un ser verdaderamente madura, maduro. Y tienes esas visualizaciones de trabajo extraordinarias. Tienes esas visualizaciones de fuerza extraordinarias. El arcángel Metratrón siempre te está dando esas ideas que tú tienes cotidianamente para que tú camines en este mundo terrenal. Excelente tirada, excelente. Y se te abren las puertas del dinero. En esta quincena, bastante dinero por tu forma de ser, tu forma de trabajar. Y los resultados son maravillosos en cuanto a la economía. Si tú me hablas y me dices, Raquel, a mí no se me da, no tengo esa economía que tú tanto platicas, pues vamos cambiando los códigos. Recuerda que es el mes de carácter fuerte, pero de cambios, de madurez. Si no te ha llegado este dinero, es porque no quieres cambiar los códigos. Si tú cambias tus códigos, verás que todo te llega a manos llenas y fluye. Tienes el deseo de ese cambio maravilloso de tu vida, de un viaje mental, de un viaje de actuar, un viaje para caminar, porque quieres cambiar las emociones que traes dentro de tu pensamiento. Este cambio, este viaje lo puedes realizar. Verdaderamente te va a ir muy bien, porque los cambios siempre son muy buenos. Esta carta, wow, esta carta tan linda que te dan en una, la fuerza maravillosa del yang, la fuerza divina del yang, y de la otra mano te dan la fuerza divina del yin, porque esta carta es la culminación del poder. En este momento, por ejemplo, en tu mano izquierda, la pasión, la acción, en la derecha, el vórtice de agua, que va como que si fuera una flecha de energía, pero en el agua viva, de todos los beneficios y la fuerza que tú tienes, porque tú eres una persona muy madura, muy centrada, y te están dando otra vez esa fuerza del yin y del yang. En la carta del templo, decirte que te están protegiendo, decirte que al bajar las escaleras tienes esa fuerza del yin y del yang, pues aquí te la vuelven a repetir con esta carta tan extraordinaria, aunada con la fuerza espiritual del Cristo interno que tenemos todos, porque recuerda que somos seres vibracionales. Wow, otra vez te vuelve a salir, que tienes que cerrar la puerta y tienes que caminar a tu libertad. Fíjate bien, con tantas emociones que estoy viendo en tu tirada, a mí me llama mucho la atención, porque en esta ocasión yo tengo que hablarte que tu cuerpo debe de estar alerta, alerta y alerta. Cuando tenemos cambios tan extraordinarios en la vida, nuestro cuerpo se contrae y empezamos con ciertos malestares en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿en qué debes de estar alerta? Las personas que toman demasiado café y pues cosas amargas, no necesariamente nomás el café, hay muchos sabores amargos, lastiman verdaderamente el corazón. Para que tú tengas cuidado de cómo sientes tu corazón, qué tan lastimado está, si tienes taquicardia, si tienes falta de respiración, estamos hablando físicamente. Cuando las personas exageran en las harinas o en los azúcares, estas personas alteran su vaso o su páncreas. Esto te lleva a una diabetes y a que seas una persona demasiado pensante, con un carácter, wow, verdaderamente fuerte. Cuando las personas abusan de la sal, lastiman los riñones. ¿Y por qué lastiman sus riñones? Por el exceso que tienen de sal. Nos provocan, aparte de lastimar, molestias de huesos. Y si yo recuerdo, tu columna vertebral, tus caderas, son una base principal, pues vamos bajándole a la salecita para que tus huesitos no te lastimes, no estés mal. Cuando tú tienes esa contracción en el riñón y en tus huesitos, entonces te vuelves un poco más cauteloso, cautelosa, con miedos, con inseguridades y hasta rencoroso. Yo te aconsejo que le bajes a los excesos de cualquier cosa de lo que yo te estoy platicando. Cuando hay demasiado ácido en tu cuerpo, lastimas tu hígado. El hígado tiene una representación de malestar desde las 3 de la mañana. ¿Cuántas veces te has levantado con una pequeña molesta o una opresión del lado derecho? Es porque tu hígado está lastimado. Y vamos a checar el exceso de limón. Cuando tú comes demasiado chile, estás lastimando tus pulmones. Los pulmones suelen dar secreciones, te enfermas de la gripa o de sinusitis. Y esas secreciones lastiman la espalda alta de tu cuerpo. Entonces, si tienes tantas emociones de partida, tantas emociones para decidir y caminar con cosas nuevas, pues vamos teniendo ese equilibrio que tú sabes tener en el alimento, porque todo lo que yo te estoy diciendo es alerta. Alerta en tu diario vivir con el cuerpo físico. Vamos bajando, vamos equilibrando nuestra alimentación. Y lo que más te recomiendo es tomar agua. Agua para estar purificando tu cuerpo físico. Vamos a tomar suficiente agua para que tengas el equilibrio perfecto que tú sabes que sí es verdad. Pues vamos a continuar. Guau, no puede ser. Mira nomás, no me gusta. No me gusta que te rompan tu corazón. Si yo te estoy hablando ahorita de las contracciones de tu cuerpo en esta carta tan fea, realmente tu cuerpo se contrae más. No permitas que tu pareja lastime tu corazón. No permitas que las acciones del trabajo lastimen tu corazón porque no obtienes lo que tú quieres dentro de tu trabajo. También te pueden romper tu corazón. No permitas que las amistades lastimen tu corazón porque pueden decir cosas desagradables por la madurez que tú tienes y también te pueden romper tu corazón. Si tú tienes estas contracciones en tu cuerpo, hazme caso en todos los consejitos pequeños y no vamos a permitir que rompan nuestro corazón. Vamos a tener ese equilibrio de la balanza. Mira nomás qué carta te salió. Si vas a estar perfectamente bien en tu trabajo y te van a dar la balanza, pues vamos a decretar que tu corazón no te lo van a romper porque vas a tener ese equilibrio y te van a dar un trabajo maravilloso, realmente equilibrado y con dinero que a ti te va a favorecer al 100%. En tu corazóncito, si tú sientes que te lo rompen, pues vas a tener la protección total de este arcángel tan lindo. Este arcángel que trae el corazón, tu corazón lo trae en las manos para protegerte, para que puedas seguir adelante, para que camines, para que no te sientas triste, para que no te sientas desequilibrada, para que no estés tan pensativo y que sigas adelante. Si tienes la fuerza de este arcángel para sanar tu corazón, pues la respuesta llegó muy rápida y aquí las estrategias de trabajo son para ti. Tú te pintas solito, solita, porque esos equilibrios nada más son para Capricornio y tienes la fuerza maravillosa. Sigue la balanza desde el cielo, desde el universo, desde la divinidad, esa balanza que te va a llevar hacia adelante. Pues nada más te digo que tienes que estar muy alerta, pero tienes una protección total, te están dando trabajo, te están dando dinero Y en la ruptura de tu corazón inmediatamente vamos a pedirle a Dios, tienes que decretar cosas positivas y vas a estar totalmente protegida, protegido por estos ángeles, arcángeles y coros celestiales. Una tirada bastante energética, bastante emocional y recuerda que estamos en el mes del cambio, vamos a cambiar y estar alerta con nuestro cuerpo. Ok, te veo a la próxima, bye.